Mañana hay una sesión que la pedí como sesión especial, donde me han acompañado los otros bloques en el pedido de apertura, en el pedido de sesión especial para la apertura de mi bloque. Se va a dar mañana a las 9 de la mañana y ahí veremos si me dan mi bloque o no, si me lo votan o no. Nuevamente se va a rever el artículo 26 del reglamento interno. Nosotros, nuestra postura es obviamente la falta de presupuesto, o sea, no podemos permitir más aperturas de bloque, espacios físicos ya no podemos porque nosotros tenemos un espacio muy pequeño y lo venimos reclamando ya hace rato, no tenemos insumos, son muy pocas las cosas que se nos brindan. Vino Montserrat, hablamos, me contó todo lo que había pasado, aparte no hacía falta que me contara porque ellos salieron públicamente a hablar de la expulsión, que es una barbaridad porque expulsaron, ¿sabés que pueden expulsar únicamente el lugar físico? ¿Entendés? Vos querés entrar a mi casa y yo te echo el lugar físico. Lo que va a seguir siendo siempre Montserrat es concejal de Cambiemos, siempre va a ser concejal de Cambiemos, eso no se lo puede quitar nadie, no tienen autoridad para hacerlo, de ninguna manera. Este es un tema realmente que personalmente me preocupa, de ver que surjan conflictos internos en el bloque Cambiemos, porque bueno, si hacemos un poquito de memoria, no es la primera separación que se produce en el bloque Cambiemos, porque anteriormente también la que había tenido problemas fue la concejal Merifino y el concejal Natalicia que optaron por separarse. Y bueno, también ante los problemas internos o dificultades que han tenido en el bloque Cambiemos o el maltrato que ha sufrido la concejal Montserrat, ha provocado que ella quiera una apertura de bloque, que es muy entendible porque considero que cuando uno no está cómodo en su lugar de trabajo, entorpece el desarrollo de la función. Bien, ella tiene que tener su espacio, tiene su asesor, así que un espacio le pueden proporcionar dentro del HCD para que ella pueda trabajar normalmente desde ahí. Y si no, bueno, posiblemente compartir el bloque con la señora María Celia Fino y podrían conformar un bloque pro UCR, porque también si bien nosotros lo hacemos, nosotros tenemos parte del partido FE y la UCR, entonces nuestra propuesta va a venir por ese lado. ¿Cómo la insultaban? ¿Cómo la insultaron en la última sesión? Es lógico que ella pide un respaldo. En principio ha obtenido algunos respaldos también como para sostener este pedido. Sí, sí, estoy muy agradecida por el aval que me ha dado la UCR en el distrito, en el comité local, que ha avalado esta solicitud y también ha rechazado la actitud arbitraria, dictatorial y completamente absurda de mi expulsión en el bloque de Cotoco. En la comisión número uno, sí, cuando estuvimos el otro día, Jardón, que es presidente del bloque Cambiemos, él dijo que de ninguna manera ellos la iban a votar. Ellos no saben, creo yo, que no saben bien en qué lugar se van a posicionar y en qué brete se metieron, porque ellos mismos metieron esto y justamente organizaron todo para que esto pase. Es bochornoso que entre nosotros, que somos funcionarios, concejales, que debemos dar un ejemplo ante la comunidad, porque pienso que la comunidad nos elige para otra cosa, no para ventilar nuestros trapitos ahí y agredirnos gratuitamente. La echan, no van a votar que tenga un bloque propio, no sé qué es lo que quieren, que le den un baño en el Consejo Deliberante y se quede sentada ahí, Montserrat, trabajando. Así que hoy van a tener que ponerse en la postura y definirlo ellos, creo yo, cuál es el espacio que se les va a dar. Ellos lo tiran así libremente para ver qué pasa, pero ellos ya tienen su postura fijada. Y yo creo que lo mejor hoy por hoy sería cederle un espacio a la concejal en el HCD. Nosotros acompañamos con las firmas, lo que no quiere decir que tengamos definido acompañar con el voto, simplemente acompañamos la firma para que se pueda realizar esta sesión. Lo que ha ocurrido acá en el Consejo Deliberante, la verdad, es terrible. Un problema que lo han traído al Consejo Deliberante, que es un problema de bloque, un problema interno. Es un problema interno del Frente Cambiemos, donde la concejal Sassian ha sido expulsada del bloque de Cambiemos y no ha sido incorporada ninguna comisión. Por otro lado, el presidente del bloque en la sesión anterior la ha propuesto para cuatro comisiones, que es la que figura. Estamos en esa dicotomía, en verdad. En la sesión se dijo una cosa y ellos después por escrito manifiestan otra. Trataremos de esclarecerlo en la sesión de mañana. Ha producido ese agravio hacia las distintas mujeres de los distintos bloques y bueno, pienso que eso es lo que ha llevado a esta decisión de la concejal Monserrat a pedir la apertura del bloque, que lógicamente después se debatirá y cada uno emitirá su opinión. Mañana van a gritar, como hacen siempre en la banca, pero la verdad, la verdad que lo que hicieron, sinceramente, es para suspenderlos a ellos. Hay libertad de voto y estamos expectantes de ver qué es lo que manifiesta también el Frente Cambiemos, porque en verdad es un problema interno de ellos que deberían de solucionarlo. La proporcionalidad en cuanto a la representación de la cantidad de concejales tiene que ser la misma. Tendrán que arreglar entre ellos cuáles son los concejales que participan en cada comisión. Son Cambiemos con el cartelito, nada más. Ni siquiera sentados en la banca siguen las directivas de lo que es María Eugenia como gobernadora y Mauricio Macri como presidente. Así que, bueno, mañana tendremos otro día de circo. Tenemos mucho para hacer, hay muchos expedientes, Carlitos, para sacar en una sesión ordinaria y todo esto está trazando. Y nosotros estamos acá para trabajar para la gente, no para trabajar para los payasos. ¿Qué va a ser? Un día más. Gracias. 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 Gracias.